Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al sexto episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La quinta clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora consiste en utilizar el lenguaje para favorecer las acciones que les acerquen allá donde ellos desean, es decir, utilizan un lenguaje potenciador en su vida. Este apartado y otros muchos trabajan en profundidad en el bloque general del curso Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja en conjunto con otros temas de igual importancia en el apartado segundo del Mentoring Online. Recuerda que el Mentoring Online, el bloque general, está dividido en seis partes que puedes adquirir por separado. Decir que la mentalidad ganadora utiliza un lenguaje potenciador hace referencia a que utiliza modelos del lenguaje que le ayuden a potenciar sus acciones para alcanzar lo que desea. Un modelo del lenguaje, por ejemplo, sería Tengo que. Tengo que es un modelo del lenguaje que favorece el sentir que hay una obligación establecida. En cambio, la mentalidad ganadora prefiere decir Elijo que y de esta manera eliminar esa carga emocional que genere al Tengo que. Igualmente, no dice no puedo, dice no quiero. Evidentemente habrá situaciones en su vida en las que no podrá, pero casi siempre entiende que cuando dice no puedo se refiere aquí y ahora. Hay excepciones, por supuesto, que no puede hacer, pero en general prefiero utilizar la palabra no quiero para no autoetiquetarse, no autogenerarse restricciones innecesarias. La mentalidad ganadora rara vez utiliza la palabra imposible, rara vez dicen lo intentaré y, por supuesto, no utilizan los debería. Igualmente, les gusta utilizar la palabra creo que, no sé que. Es decir, cuando yo digo que sé algo estoy estableciendo un axioma en el cual es muy difícil que tenga la mentalidad abierta al cambio. En cambio, cuando estoy haciendo referencia al creo que, es más sencillo aceptar que posiblemente me encuentre equivocado. Se aleja de las conversaciones que tienen que ver con la queja, con la envidia, con la culpa, con el miedo o con la crítica. Y, por supuesto, sabe que la palabra nada, todo, nunca y siempre son mentiras, son generalizaciones y lo que hace es añadir delante un casi. Por supuesto, no utiliza etiquetajes del estilo yo soy. Sí, prefiere decir yo estoy haciendo o yo estoy siendo y, de esta forma, tener una apertura mayor o una posibilidad mayor a cambiar. Como veis, la mentalidad ganadora utiliza el lenguaje para potenciar sus acciones y es bastante tiquismiquis al respecto. Por lo tanto, si deseas desarrollar una mentalidad ganadora, conviene que empieces a aprender cuáles son los modelos de lenguaje que más te potencian, aprender a identificarlos y aprender a utilizarlos en consecuencia. Es un tema muy largo, es un tema muy complejo, pero si tienes que quedarte con alguna pequeña parte o con algún pequeño consejo, empieza por hacer lo siguiente. Cada vez que digas nada, todo, nunca y siempre, añade la palabra casi delante. De esta manera estarás evitando una generalización y te permitirá empezar a ser más objetivo cada vez que digas estas cuatro palabras. Por supuesto, evita todas las conversaciones que tengan que ver con el miedo, con la queja, con la crítica, con la culpa o con la envidia. Tu vida mejorará considerablemente. Especialmente, y como ya sabes, en la parte segunda del bloque general del Mentoring Online, se trabaja todo esto en mayor profundidad. Es un tema que da para mucho. Ten en cuenta que si el lenguaje no es adecuado, los pensamientos que estaremos generando no serán los adecuados, al igual que las emociones y al igual que las acciones. De hecho, la procrastinación, es decir, el dejar las cosas para mañana y muchos estilos de sabotaje, se apoya en tan algo tan sencillo como el lenguaje que utilizamos. Esta segunda parte del bloque general del Mentoring Online es necesaria y es muy importante para todas las personas que decidan empezar a desarrollar esa mentalidad ganadora. Como siempre, espero que te haya gustado mucho y te sea de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie La Mentalidad Ganadora Autocreencia. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorío.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.